Cinco minutos afuera del tiempo No parece tan suficiente La noche no tiene final La noche no tiene final No hay nada Muy especial Estamos acá grabando los inicios del gol En un lugar alejado de la ciudad Tranquilo, Pablito está tocando la batería Probando Y hoy día es el primer día así que ¡vamos! ¡Vamos! Bueno, este nuevo disco como que representa un poco huir de la ciudad Llevamos casi cuatro años viviendo acá en Santiago Y todo este ritmo acelerado del caos, de los tacos, del ruido constante Como que fue un poco delineando las nuevas canciones de este disco Que son mucho más introspectivas, mucho más personales Y el disco tiene que ver mucho con eso, con encontrar un lugar Ejos ¿Cómo estamos, Pablito? Super Cansado Sueño Pero ya Esperando a que salga un buen producto Para el ingeniero Pato Buenas tranquilidad, ingeniero ¿Por qué habla eso? ¿Serio? Sí Porque me puse más serio Para el disco Para el disco volvimos a trabajar con Patricio García Portius Que es un amigo que ya conocemos hace rato Con él habíamos hecho el anterior trabajo, el EP llamado El Lado Salvaje Y también habíamos girado juntos, fuimos a tocar a Estados Unidos con él Fue nuestro sonidista, así que creemos que era la persona adecuada Como para encontrar también esta conexión más íntima, más personal Te dejaste a partir, pero te esperé Amarrarnos aquí estando O guardarnos juntos En mi casa era Como te aprendiste tanta canción? En este disco queríamos, creo yo, desafiarnos un poco Tratar de hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo Quizás puede ser un nuevo comienzo, no lo sé No hay nada Muy especial Que venga A desafiarnos A desafiarnos No hay nada No hay nada Lo juro Que venga